MÚSICA El portugués daño con la terapia de Graves. Acaba con la vida de la fin. Tril intenta la jugada, pero así esquiva las buen extremis. Esa con la segura flagga. Alvin sobreviva para la disciplina. ¡Sairo, Sairo, Sairo! ¡Qué barra de la pelea para su equipo! Y es un shutdown que se va a llevar Blurford también. Estamos de vuelta, chicos, para el último partido de la jornada. Me he llevado una jornada en la que hemos tenido muchos enfrentamientos directos, aunque algunos de ellos, como el de Movistar Raiders contra Bisons, han terminado siendo menos ajustados. El único enfrentamiento que no era directo del día de hoy es este Barça contra FNW que acabamos de vivir, que ha sido una partida de más de 40 minutos. Veremos qué nos depara este Rebels contra Team Eletix, porque a priori es la partida de más nivel de toda la liga. Hoy por hoy, los dos equipos están empatados a ocho victorias en la primera posición y tenemos, después del partido que acabamos de vivir, un cuádruple empate en la tercera plaza. Y hoy por primera vez nos dormimos con un líder en solitario, algo que le ha pasado en estas once jornadas. Así que, bueno, cuidado. Habrá que descubrir quién consigue encaminar la Superliga, quién la consigue liderar. ¿Eretix, el vigente campeón, vigente campeón también del European Masters? ¿O será un equipo que ha ascendido este año, que está siendo sin duda la sorpresa mayúscula de esta Superliga y que pinta que, bueno, pues pueden dar más sorpresas de cara a verano? Lo he visto ahí, está Rayito, pero Rayito no va a jugar. Está de pie porque el AD Carry va a ser Gadget, el jugador bielorruso. Así que vamos a ver qué tal, cómo se le da. Es un partido bastante importante para ambas organizaciones, sobre todo para Rebels, como decimos, porque si quiere mantener esa primera posición, y si no me equivoco, creo que tenía el duelo directo perdido, aunque sea champi, lograr la victoria es clave para lo que pueda venir con la siguiente jornada. Muy importante, efectivamente. Y más teniendo en cuenta que los Eretix es uno de los equipos más en forma de la liga y que Rebels está sorprendido a todo el mundo. Vamos a ver cuál es el first pick del lado azul para el conjunto de los Rebels. En un día en el que hemos destacado este enfrentamiento en el carril superior, tenemos Sejuani, que es un buen pick para que Anasic pueda intentar jugar hacia ese carril superior, Mellado. Sí, vamos a ver cuál va a ser la contestación por parte del equipo de los Eretix. Pues B podría aparecer y va a ser la elección finalmente para Bluzor. Y vamos a ver, porque va a ser también Azir. Contestación rápida. La dupla medio jungla del equipo madrileño, que la sacan directamente. Y va a ser lo que vamos a tener a favor del equipo de los Eretix, del equipo Academia de la Eretix, turno para los Rebeldes. Azir y B de momento muy estándar, ¿eh? El draft por parte de los dos equipos. Y viendo este casante, tiene pinta de que más de lo mismo Raven, que va a sacar el pick a Relufir. Veremos si Ivo decide contestar con el Jax, uno de los campeones más piceados, ¿no? Para contestar a este casante. Lo que saca Xico es la talilla, no es la primera vez que lo hace en el matcha contra Firme, Lado. No, es algo que, de hecho, te diría que estamos bastante habituados, ¿no? Precisamente ver a Xico con esta campeona y se le da bastante bien, ¿eh? La verdad, todo hay que decirlo. Me gusta de momento la composición que está sacando el equipo de Rebels. ¿Cuál podrá ser la contestación a ese casante? Pues va a ser NAR para Ivo, otro de los especialistas, precisamente, de la Champions Pool del Polaco. Segunda rotación de Vance ahora con ese NAR, efectivamente. El Jax que lo han dejado pasar. Y los Heretics tienen que quitarse de en medio campeones de la Bolding. Ya han baneado Karman, han baneado Ashe, Kaylin que le ha quitado el propio equipo de Rebels, pero es que ellos tampoco han piqueado. Flakken lo hemos visto muy cómodo en Zeri. Pero hemos visto esos campeones, ¿no? Que pueden llegar a desaparecer. GetJet solo ha jugado una partida. Es verdad que sabemos que puede jugar absolutamente de todo gadget, así que va a ser complicado banear al tirador de los Rebels, pero la partida que juego fue con F-Real, por ejemplo. Sí, Obstinatus es quien está recibiendo de momento los baneos, ¿no? Ese Nautilus a ver sobre qué se quiere centrar el equipo de Rebels, que podría ser, como tú dices, la Champions Pool de los AD Carries o podría ser la Champions Pool de los Supports. De momento, Nautilus fuera, como hemos dicho, por parte del equipo madrileño. Contesta también Rebels. Bueno, digo equipo madrileño, esto desafía en el cabo un derbi, ¿no? Sí, los dos son madrileños. Porque los dos son madrileños, ¿no? No por otra cosa, no está Trimby. Los dos son madrileños. Salle va a ser finalmente el van hacia Flakken. ¿Estará Varus abierto? Veremos si está Varus abierto. La verdad es que se haya encajado muy bien dentro de lo que proponía la composición de los Heretics. Así que buen van aquí por parte de Rebels, que aparte de la talilla, de momento lo único que tienen en su compo son dos campeones me les banea a Lufián. Los Heretics. Enfral abierto, Ferry abierta, Varus abierto. Hay muchas opciones todavía en la posición de tirador. Champi, 14. Te lo digo desde ya. Dime. Vengo del futuro. Voy a decir una cosa que no te imaginas, ¿vale? Van de Ferry. Afelios Lulu. Afelios Lulu. Cuidado, ¿eh? Encaja en la compo de Heretics. Es verdad que sería una de las compos clásicas, aburridas, descaladas, de front to back. Pero me gusta el planteamiento que proponía. Esto es algo que se ha visto muy poco. Se vio algo en Alec. Creo que el martes pasado tuvimos también un Afelios 3. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Pero esto ya te digo, esto es algo que es muy complicado que salga. Pues me encaja bastante. Ya, pero no está en el meta, ¿no? Ahí está, Afelios. No me lo puedo creer. No creo, ¿no? No creo, ¿no? No creo que esta partida esté grabada a Champions 14. ¿Está grabado, me ha llegado? No creo que eso esté grabado. Afelios. Tampoco está tan fuera del meta. Últimamente se está viendo. Ya, bueno. Y encajaba bien en la compa. Bueno, tú crees que ahora Marlon en el 3. Puede ser. Parus aquí para... Está grabado, chat. Rebels. Lo siento mucho. ¿Queréis que alguien gana? Cuidado, ¿eh? Para los puntos, la gente estará ahí... Ostras, ¿eh? Los puntos, ¿eh? Voten a Heretics. Dime el support de Rebels. ¿Qué va a mí que arrastina tú? El support de Rebels no me acuerdo. Ah, no te lo sabes. No me acuerdo de la grabación. No me acuerdo de la grabación. ¿Qué arma está mareada con Parus? He dicho boten a Heretics porque es mi predicción. No por otra cosa. Contra lo que está jugando Heretics. Leona. Heimer. Bueno, meter presión no está mal del todo. Pero veremos. Si quieren quedar con la Lulu o con el Fresh. Sinceramente contra Heimer, Fresh. Lo veo complicado. Es verdad que encaja muy bien contra Sejuani y Casante. Pero prefiero a la Lulu. Bueno, yo te he dicho antes eso. O Lulu o Fresh. Peón, ¿eh? Eh... Prefiero a la Lulu. Rakan. Rakan. Millado, ¿de qué futuro has venido, tío? Rakan. Rakan. Debe ser Lulu. Rakan me estás troleando, no, Marlon. Debe ser Lulu. Rakan me estás troleando, no, Marlon. Pues de momento Rakan. Pasa Rakan. ¿De qué futuro has venido, Millado? Sobre todo solo a Felios. Bueno, a ver. De un futuro, pero no tan lejano, ¿no? ¿Por qué acertar a la Felios? Me he quedado a mitad de camino. He visto solo un pick de cuatro. Le he dicho, este sí. Pues no está grabado, ¿eh? No. Lo hemos confirmado, Millado. Cuidado, a lo mejor sí. Cuando ocurra algo en el level 1, luego me cuentas. ¿Te imaginas? Ya, tengo miedo, tío. No sé ni por qué has dicho lo de la Felios. Ya, yo tampoco. Es que no sé. Me he dicho, tiene pinta de que van a sacar una Felios. Y yo qué sé, pues no sé. A ver, pensando en la pool de Flanken tenía sentido, pero Millado, ¿no disfrazes el análisis afectado por tu parte de poderes místicos? No sé analista, bro. No sé analista. Tampoco viajas en el tiempo. Ya. No engañes a nadie, Millado. También es verdad. Entre aprender League of Legends y viajar en el tiempo, creo que es más fácil la primera. Puede ser, puede ser. A donde hemos viajado es atrás, ¿eh? Mira el draft ahí, en las espaldas de los Heretics. Todavía un poquito por detrás de nosotros. Viaja al pasado. Spoiler. Donde voy a viajar es también mellado a las predicciones de Mao, donde todos hemos puesto los Heretics. Sí, y así vamos a cerrar, ¿no? Así la clasificación. Bueno, los puntos hay que sumarlos, si no me equivoco. O no. O no, hace falta. Tú no crees que... A ver, yo por mí casi que tampoco, ¿eh? Si quieres saltarse la jornada de hoy... Yo firmo la paz contigo, ¿eh? Hoy, mira, nos quedamos todos igual. Yo hoy, por mí, así. Realización, la jornada de hoy se puede esquivar. World sigue yendo último. Ah, mírame. Yo, bueno, en realidad, si se sumen o no, soy igual con Bebé, pero por lo menos a Noa y a Cardenete les tengo todavía por detrás. Yo hoy he fallado las dos en las que discrepábamos. Los dos triples, ya. Las dos... No, triples. Eran partidos 50-50. Bueno, ya, a ver, triples en plan que quizás se mocia por el menos favorito. Menos mal, ¿eh? Porque he estado muy cerca de poner fin en el work hoy. Y casi... Y he dicho no, porque voy a ser muy único. He dejado de llevarlo a los orientes. ¿Hubiese puesto revers? Sí que tenía bastante claro... Va a ganar revers. No, que vienes del futuro, mellado. No me hagas esto, por favor. Arranca la partida. Los eletics y los rebeldes que se enfrentan en este último partido de la jornada, Jaime. Partido por la primera posición. Todo el juego en nivel 1, mellado. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Qué pena, ¿no? Que no hemos tenido mucho más. Claro, yo te he dicho que vamos a tener nivel 1, pero no te he dicho cómo iba a ser si me han sacado un destello, si me han sacado una kill. De momento, no han sacado nada, ¿no? La información. Hemos visto ahí el ferebro de Ostinatur gordísimo y verde. Sí, sí, sí. En el support de Rebels que ha sacado un poco del baú de los recuerdos este Heimerdinger que ya teníamos casi olvidado. Sí, la verdad. Es cierto que pasó un poco de moda, ¿no? Le hicieron algunos cambios y ha pasado totalmente desapercibido, pero parece ser que Rebels ha decidido de nuevo traerlo un poco, no al meta, pero sí lo que viene a ser el League of Legends para este partido con el que decimos que se juega mucho. Ambas organizaciones, es nada más y nada menos que el poder estar liderando la clasificación de la Superliga que como ya veis ahí abajo la final será en Zaragoza. Nosotros también que mañana nos vamos a Zaragoza. Nos vamos a Zaragoza, me ha llegado. Nos vamos a Zaragoza a grabar contenido. Me voy a pegar un madrugón histórico, es una barbaridad. Vas a hacer historia, ¿no? Vaya madrugón me voy a pegar mañana, tío. Tengo unas ganas de que acabe la jornada hoy irme a la cama a dormir y aún así no llego a ocho horas, ¿eh? A ver. No, no llego. No, no llegas. No llego ya. Ya, de hecho, si me voy a dormir ya no llego a ocho horas. No llegas a ocho horas. Ya, es que, claro, ¿cuánto vas a dormir? Bueno, puedes dormir una hora y media que es lo que dura más o menos el transcurso. O quedarme toda la noche jugando Sonoku y que me esperen. También puede pasar. Y luego a grabar, ¿qué vas a grabar? The Walking Dead? The Last of Us. Bueno, la gente lo verá, cuando salga el vídeo de Zaragoza, aquí he feito un poco de spoiler, que apuesten si he dormido o si no. También te digo, hay días que duermo y la gente se cree que no, que yo solo con verme ya… No, pero… Es difícil valorar. Y he decirte que a veces que no duermes, pero tienes… Y estás fresco. Estás fresco. Es verdad, que hay beefs. ¿Sabes qué pasa? Hay un punto medio, me llamo. Si duermes… Mira. Una hora, dos horas, estás bien. Si duermes más de ocho, bien. Ahí hay un lapso, entre dos y ocho, que estás en la mierda. Tú has hecho una vez algo de contenido en Empalme. Sí. Alguna vez. Y no se te ha notado. No, hombre. Que para mí eso tiene mérito, ¿eh? Sí. Joder, tío. Para mí sí tiene mérito, de verdad, ¿eh? Joaquí, la pelea por el campamento azul que entra con la piña explosiva. Buscaba el noca. Marlon es bastante bueno. Un gran así se quería defender, pero está perdiendo mucha vida el ruso. Destello de Marlon, más optimista que seguro de sacar esa kill. Flasheaba y quemaba a Ligniger, que está rotando a Chico. Seco de maná, pero buscando a los integrantes de Ereti's que emprenden la retirada. Gatje también. Activado el Fantasmal, pero es nivel 2. No va a llegar a nada aquí. Los dos equipos muy prematuros, me da la sensación a mí me ha llegado de cara a quemar recursos, hechifos de invocador que han gastado, pero sin sacar la primera sangre a nadie. Sí, la verdad es que de momento parece ser que mantenemos la igualdad en el marcador 0-0, a pesar de que ha estado muy apretado. Esa kill sobre el ruso. Parece ser que Ananasic sigue y se mantiene con vida. Baqueado y ya tenía ese primer back. Mientras tanto en la calle central Chico que quiere seguir aguantando a base también de galletas poco a poco, al igual que es Suiro, porque el maná es escaso en la calle central. Por cierto, no escuchamos el juego. A ver si lo pueden arreglar porque por ejemplo veo Pinks en la zona del río inferior y preferiría poder escucharlos ya que es Obstinatus el que está echando del río a Blurthor para que Ananasic pueda asegurar el cangrejo. Se quiere quedar Blurthor, pero hay visión, lo están viendo, así que tiene que andar con mucho ojo. La policía que está siendo vigilada en este caso por Ananasic, que sería mediador de asuntos internos. Sí, no. Bueno, el de secretas, ¿no? Bueno, no es el de secretas porque va con la gorra. O sea, directamente va uniformado, ¿no? Pero sí, desde luego. Vamos a ver, porque espérate, se está colando, ¿eh? Se está colando Ananasic que ha colocado ahí un pinguar. Tiene bastante visión el equipo de Rebels por esa zona y podríamos tener acción en la jungla, ¿eh? Vamos a ver qué ocurre porque no sabemos qué está pasando entre ambos junglas, el ruso y el húngaro. Se lo queda finalmente Ananasic. Gracias al smite, si no me equivoco. Vamos a ver porque parece ser que la acción no cesa aquí abajo. Podría buscar algo más de interacción. Ostinatus, mucho cuidado con Flaket porque podría ser el foco de atención. Recibe un poquito el castigo por parte de Heimerdinger que ahora sí que tiene el stun. Cuidado con la granada porque puede ser bastante buena. Está Bluzo también por la zona. Consigue garantizar a Flaket que se flasea para adelante. El gravitud que va a ser bastante bueno. Pivota Marlon. Primera sangre precisamente para el superpolaco del equipo de Eretix. Primera sangre de Dominos a favor del equipo Academia de Lec. Lo malo para los Eretix es que la kill se la ha quedado Raka. No han invertido muchos recursos. Incluso el destillo de Bluzo también el de Flaket había perdido ese Gromp y Ananasic con el premio de haberse llevado el campamento abandonaba la zona del carril inferior donde sí se quedaba Bluzo para encontrar esta primera sangre. Después el mellado de que los de asuntos internos le tendieran una trampa. Bluzo se metía en el arbusto y continuaba la iniciación aquí de Flaket con su propio destello. Marlon aseguraba la kill. Primera de la partida para los Eretix. Veremos que ha hecho Ananasic con esta ventana de tempo. Justo volvemos al directo y vemos esto. Se va a quedar con el campamento de Picuchillo. Son dos campamentos robados a cambio de la primera sangre. Si nos fijamos en el marcador de oro global más o menos está sobre. Es mucha diferencia lo que hay en cuanto a farmio en los junglas. Mientras tanto nos enfocan en el carril central. Ivo frente a Raven. De Raven no se está hablando mucho pero también desde luego ha sido una de las sorpresas quizás que hemos tenido en esta Superliga. Mucho cuidado porque aparece el húngaro que se abalanza sobre el ruso en problemas a Ananasic que se tiene que estar para atrás el cochinillo. Ivo que le quiere pegarse y quiere transformar en Ananasic que va a ser bastante bueno por parte de Raven porque empataba sobre los dos integrantes del equipo de los Eretix. No muere nadie. Ananasic de nuevo bastante tocado pero sale Iroso de la jugada. Sigue en el marcador en 1-0 Champi pero espérate porque está llegando su hilo. Intentan buscar a ese Juani que se tiene que echar por atrás. Veo mucha acción mellado para ser minuto 6 de partida entre el invade lo que estaban buscando en Vod. Va a ser una partida de pararse poco a pensar y es que Blurthor quiere responder con el invade que le han hecho a él tanto en el gron como en los picuchillos así que va a intentar quedarse con este campamento azul de un Ananasic que está muy tocado pero cuenta con el apoyo de Raven en todo momento. No se le ha salvado la vida sino que se permitía quedarse en Ananasic aquí mientras Raven asegura Blurthor el campamento azul se recupera en cuanto a farmeo solo está 3 súbditos por detrás de Ananasic y vemos que se ve reflejado esto también en el marcador de oro donde la diferencia que estaba prácticamente igualada se vuelve a adelantar en favor de Eretik. Sí, tampoco es mucho pero como tú dices Champi parece ser que de momento parece ser el equipo de los Eretik que quiere mantener ese control en lo que viene a ser el marcador global de oro. Vamos también a intentar ¿Sobre doble de ostinatus? No le ha dado a Marlón de milagro. Ya se ha estado a punto de cortárselo finalmente se lo ha conseguido cortar. Que lo que te decía yo tengo la curiosidad sobre todo de ver también cuál va a ser un poco el plan de partida por parte de ambos equipos de cara a los monstruos neutrales porque esa dragona está disponible y en un minuto aparecerá el heraldo de la grieta así que vamos a tenerlo sobre todo en consideración porque puede ser bastante importante porque ya hemos visto partidas precisamente en el día de hoy me acuerdo la de Jaijans que empezó con 3 dragones la partida precisamente del Barça final del Koi sí que es cierto que se alarga bastante pero también ha habido mucho protagonismo en la zona inferior del mapa así que vamos a ver cómo se lo plantean ambos equipos. También te digo una cosa más Mellado los Eretis tienen un draft que escala tremendamente bien y es bastante funcional en teamfights así que de los dragones va a depender en este caso muchas veces ese poder ir a por las teamfights Mellado está reventando el micro yo te lo digo o sea estás intentando ser disimulado acaba lo que estás haciendo porque se escucha se escucha no pasa nada ahora ya está ya te lo puedes volver a poner no hay otro momento para hacer esto no es que tengo aquí un lío de cables que me estaba tirando por detrás y el cable me tiraba hacia abajo es importante estar cómodo Jaime arrancamos casi ya el final del early game porque nos acercamos al minuto 8 y los equipos empiezan a plantear el Egaldo de la Grieta sin haber hecho el dragón así que van a cambiar sus esfuerzos del lado de mapa y ya vemos que resetea la botón de los Eretis emprendiendo camino hacia ese topside sí de hecho parece ser que va a ser la idea o no porque Flakes finalmente se va abajo muchas veces el hecho de que aunque sea roten los supports los ADC se queden como tú bien dices en la podlane para que sigan farmeando la diferencia por cierto respecto a la de carry que tiene flaquetes bastante importante es cierto que incluso ahora va a tener que recoger toda esa oleada por lo que va a ser un mayor pero es que Rebels ya ha empezado el heraldo de la Grieta Champi y BlueZor se está haciendo el rojo así que todo apunta que va a ser algo que va a hacer el equipo de los Eretis y pues nada se atreve finalmente Rebels con el heraldo de Takis no era complicado atreverse con este heraldo de Takis sabiendo que los Eretis quieren jugar al escalado y que con la primera sangre de momento están cómodos aparte fíjate que están zoneando aquí a Gadget para que no pueda formear han visto la rotación de Obstinatus y mientras Flaketsi volvía al carrer inferior ahora se mueve todo el mundo para que Varus no pueda llegar a la oleada está en problemas Obstinatus que no puede entrar en su propia jungla inferior quiere responder a Anasic diciendo oye si vais todos a bot yo os planto el heraldo en medio tiene frío con Chico amenaza con el heraldo por supuesto no se queda a plantarlo y ojo porque podríamos tener iniciación de Marlon que está colado no hay visión se mete encuentra la W también en lockup de Bluestro pero pierde mucha vida Marlon que aguanta y pivota sobre Suairo llega a la prisión la espial de Anasic sobre Suairo muy tocado Dasea directamente al soldado la trampa de Chico es buena cuidado con esto Bluestro está stuneado tiene recursos para poderse escapar había quemado el destello y la ultimate en la jugada pero había recuperado ya la cua una sí Jaime no hay kill para toda la acción que estamos teniendo solo un asesinato me parece poco desde luego porque ya han sido varios integrantes antes sobre todo eran Anasic de nuevo otra vez muy tocado el cochinillo y en esta ocasión también parece ser que Marlon ha estado a punto de caer solo que ya hemos visto que se ha curado bastante la colección en esa calle central los supports no tenían level 6 si no yo creo que hay sobre todo asesinatos con la torreta potenciada muchas veces puedes hacer muchísimo daño y ralentizar muchísimo que es algo que molesta demasiado Marlon con la ulti creo que también hubiera podido encontrar con la premura desde luego hubiese sido bastante bueno pero bueno finalmente como tú bien dices 1-0 minuto de partida mucha acción es un partido muy tenso porque están jugando mucho ambos equipos lo saben y parece ser que Heretics no va a contestar Heraldo de ninguna manera así que Cioto que se va a dar este dragón a partir de ahora pero todo va a depender de cómo plante el Heraldo y la rotación de los Heretics ha sido buena porque Flaquez ha llevado dos placas en el carro inferior vas a sacar también el dragón así que el intercambio no está nada mal como decimos para una composición que lo que está buscando esta partida es el escalado va a ser Rebels quien tenga prisa por intentar rentabilizar el Heraldo de la Grieta hemos visto también que Gallet ha perdido cierto farmeo en esa zona inferior del mapa está recuperándose ahora pero ha llegado a estar más de 10 minios por debajo de Flaquez sí, sí, no te lo comentaba porque no sé muy bien qué ha ocurrido bueno, sí, directamente ha muerto ha muerto entonces, claro entre eso y alguna oleada que a lo mejor ha podido perder debajo de Torreta ha sido lo que será complicado a Vilo Russo de nuevo el tetón jugando muy bien en esta Superliga para muchos el claro MVP de momento es el que más medallas tiene sí, hay alguna partida tal vez que haya atracado que haya atracado un poco la verdad pero también una partida en la que no lo pusieron en las votaciones y fue una partida muy buena de verdad que se lo dieron a Suiro de hecho era Suiro, Suiro y Suiro las opciones que para mí Suiro era MVP de esa partida sí, que Flaquez hizo un partido también pues también al final no es solo ser el MVP ser el segundo MVP también vale ojo aquí Marlon va a hacer el face check no creo yo que tenga feces para pararlo aunque llega la trampa por parte de Talilla gasta la W Marlon lo sigue a Anasic le han obligado a quemar la premura y eso que Anasic no ha llegado a apretar el botón de la prisión la FIA el recurso que pierden aquí los heretics y puede aprovechar esta diferencia de definitivas el equipo de Rebels para buscar al heraldo de la grieta en la calle central de momento hay 4 efectivos de los heretics en la defensa y es que no sabe Rebels que está Flaquez que va a iniciar con la definitiva buena vigilia lunar se tira a limpiar para quitarse el ultimate de Anasic y salta Suiro sobre Astinatos senda skills para las heretics que además se entorpecen el posible heraldo de la grieta por parte de Rebels y se marchan ya los más de 1000 de diferencia van a seguir presionando en la zona inferior porque Gadget se tiene que marchar sabiendo que ha perdido tanto a su support como a su jungla esto es una aliada que bien Flaquez porque tenía presión en la botlane rotaba ha conseguido sacar la kill asistencia y lo más importante solo ha perdido un minion con esto no ha podido hacer absolutamente nada a Gadget de la rotación que se quedaba puseando lentamente a esa wave vamos a ver aquí la repetición de la jugada porque el Graviton ha sido espectacular y movilizaba a los dos la iniciación también por parte de Bluzor ha sido excelente Swir entraba a la backlane y lo hacía muy pero que muy sencillo son dos kills tremendas las que ha podido rascar el equipo de Rettix en esta jugada super importante os decíamos que el partido estaba más o menos estable y que era rebelse que tenía prisa pero el sedetis quien no para de sacar cosas tienen que responder los rebeldes ahora con el heraldo de la grieta invocado en la calle central van a intentar repartir aquí el oro aunque Chico está muy lejos de la zona de actividad de ese heraldo así que va a ser dos placas las que se lleven a Nassix sin compartirlas con absolutamente nadie y por supuesto no es el mejor cliente del mundo mientras que la diferencia sigue siendo de más de mil para los herejes la top lane bastante igualada por lo que estamos viendo un poquito mejor en cuanto a farme o Ivo pero la verdad es que la diferencia tampoco es que sea abismal digo un poquito más de diferencia con estos tres minions que va a farmear a continuación el siguiente dragón en dos minutos y medio habrá que tener también un poco echado el vistazo por lo que ocurra con el siguiente y cuidado con los tinatus porque quiere buscar la cazada sobre Flaket está llegando también Marlon Flaket en problemas se cura bastante las que han excursión que se tanquean el polaco impacta sobre el español el tetón en problemas cuidado no consigue finalmente con el viento de un acanado llevarse la kill llega la definitiva no importa contra el suelo galleta en problemas y Vilo Ruso que no recibe el loca por parte de Marlon solo era el portugués Obstinatus que tiene que echarse para atrás finalmente es el húngaro Bluzor acaba sobreviviendo la bowling y también el jungla de Eretix a punto de complicarse todo y ha gastado todo rebelse han perdido mucho el chifo de invocador los rebeldes pero eran tres contra dos lo que estaban jugando así que ahora pueden responder en la zona superior donde quieren cafar a Ivo ha quemado el destello al top laner de Eretix baiteaban a Nasi con la presión racial pero aún así le ha dado tiempo a reaccionar al top laner polaco y escapar de la reiniciación de Chico tras el engage que había propiciado su jungla siguen presionando los de Rebels sabiendo que han dejado a Flaked muy tocado y que por supuesto Bluzor tenía que abandonar la zona falla obstinatus la W potenciada por la R mientras Raven ha sacado alguna placa en la zona superior tenemos pausa Jaime pero la partida le pinta bien a los Eretix quedan dos segundos para que desaparezcan las placas esta de bot no la han podido sacar los de Rebels y en la calle superior Ivo en el lado débil ha sobrevivido es cierto que en el lado fuerte no ha sacado nada te han echado en un dos contra tres pero estamos viendo Eretix muy bien plantado en su partida la pausa no creo que sea ni mucho menos porque ese W de Jaime Erdinger potenciada no haya dado porque el VAR claramente no ve contacto volvemos y ha sido una mini pausa lo que hemos tenido menos mal mini mini a ti te gusta el TikTok es buen tema ¿te gusta el TikTok? me gusta ¿sí? bueno ya sabía yo que Champi te iba a gustar ese TikTok ¿cuál es el tren? claro sí está bien podríamos hacerlo un día me llamo sí bueno es que el baile te lo sabe seguro en tantas veces verlo hace tiempo hace tiempo que no hacemos TikTok desde que soy dos clientes de la LVP ya no bailamos es verdad desde que soy dos clientes de la LVP ya no bailamos tienes que bailar baila Vinny y baila baila Champi y baila baila Champi y baila oye el martes que viene puedes hacer un TikTok el martes que viene sí sí ya que eh cuidado eh ya lo has entendido 30 segundos para que salga el segundo dragón elemental de la partida el primero se lo han quedado los Derectics veremos qué pasa con este segundo si lo quieren pelear los DG's que de momento están muy seguros con ese Aphelios con el primer objeto terminado mítico también en las manos de Swairo y la mayor diferencia la estamos viendo en la jungla donde hay cuchilla negra en Blurzor mientras que ese Juani todavía está buscando el primer objeto y me llama la atención porque ahora Nasik se ha quedado el oro de las placas de medio sí pero no es suficiente mucho cuidado ahora la cazada es tremenda se puede acabar muriendo el húngaro la premura que no es buena entra con el triple knock up en problemas está ya todo el mundo el inferno nunca ha hecho muchísimo daño pero está llegando mucho cuidado ahora la flecha Dega lleno es suficiente Siko se reposiciona bien Marrón ahora con la entrada grandiosa Swairo se queda vendido intenta saltar al otro lado del río parece ser que no que quiere buscar la acción flash adiós santo de mi vida lo que acaba de hacer el polaco se apunta a la doble el tetón espectacular la falaje imperial sobre los dos con el destello lo que acaba de hacer Swairo en general lo que acaba de hacer Heretics ha sido una obra maestra y les va a permitir a Federal Dragón la cazada sobre Blurzor era muy buena el intento de Rebels de deshabilitar el jungla enemigo para tener un fácil acceso al Drake y como los adoquines de Chico habían frenado a Marrón vamos a verlo repetido en breves instantes porque ha sido muy bonito el intento de Rebels pero mejor todavía la respuesta de Swairo cuando Santa Lucía nos trae una grieta de nube veremos si son capaces de asegurarle a los herejes porque de momento como decimos la partida la tienen totalmente encarrilada para ello ya jugó el martes Swairo una cira espectacular se lo han vuelto a dejar abierto es de los mejores campeones y es que como digo la idea no es mala aquí no tiene visión heretics pero si tiene visión del pixel boost por lo tanto Ben Austinatus que está baiteando sale del arbusto se vuelve a meter para que Blurzor cargue el puño esperándose algo se come la trampa de la bomba se come también las piedras y los adoquines hacen que Marrón no puede iniciar pero encuentra un buen espacio después del stun con el W a lo que sigue la Vigilia Lunar con Flaque teniendo el Infernum en su inventario pero esto no iba a acabar aquí rotaba a Gadget dejaba tocado a Marrón Chico se era baiteado por su propio compañero y gastaba el muro de la tejedora y cuando Suiro los veía retirándose después de haber esquivado las cadenas de corrupción de Gadget encuentra esta doble falange imperial entrando con el destello además las dos kills se las ha quedado Flaque porque remataba con la Q con el Calibrum aprovechaba el rango extra para sacar la kill y ahora heretics se ha venido tan arriba mellado que está en el directo buscando el heraldo y tiene doble ufo Flaque también tenemos teleport por parte de Raven que lo quiere pelear vamos a ver que ocurre porque Rebels todavía no da la partida por perdida a pesar de que la ventaja favorece al equipo de los heretics sobre todo perdón entre los AD Carries porque Flaque lleva cuatro kills parece ser que va a ser un 50-50 veremos quién acaba ganando parece ser que se lo ha quedado si no me equivoco el equipo de los heretics va a ser Ivo quien lo recoge está llegando marrón por la espalda la premula es espectacular de nuevo triple knock-up esto ya lo he visto Champi la kill de momento para el Ivo cuidado con Shiko se va a acabar muriendo Flaque que sigue pegando ha ralentizado mucho obstinatus y ha favorecido aquel tridente de River Anasic y el propio obstinatus consiga salir vivo de la jugada pero de nuevo Heraldo dos kills encima sobre los carries del conjunto de Rebels hace que la partida poco a poco para el que ascendió el año pasado a la Superliga para el nuevo equipo sea cada vez más complicada aún así aunque Rebels sea un equipo recién ascendido si nos fijamos en el marcador los equipos están empatados en la tabla son el primero y el segundo clasificado y Heretics está desplegando este League of Legends magnífico en el partido más importante yo creo de los últimos que han tenido son 5.000 casi de diferencia 4.500 en favor de los Heretics que tienen dos dragones que se han llevado el heraldo y lo van a poder plantar y se han llevado además la bonificación de la primera torre de la partida la ha tirado Ivo en el carril superior con el heraldo pueden tirar medio fíjate que esa torre está menos de la mitad de la vida y Ivo ya está encargándose de presionar la calle inferior también tienen muy claro los Heretics alrededor de que quieren jugar es una composición súper sencilla de ejecutar pero que hay que jugarla bien y Marlon está siendo el capataz el líder en todo ese tipo de iniciaciones donde con la premura y la W está encontrando múltiples objetivos doble triple knock-up que es cierto que James Bond no se está llevando muchas kills su hero el agente 007 pero está haciendo también muy buen papel el midler del equipo madrileño parece ser que no quieren buscar alguna cazada cuidado con Marlon es que un recambián jugado es totalmente diferente con Heraldo que no lo han querido plantar en medio puesto que lo tenía Ivo se agrupaban todos los Heretics y aprovechan aquí la ventana para buscar la torreta de tier 2 del carril inferior ojo la jugada sobre Ananasi Marlon quería iniciar se lo ha quitado de encima el ruso con la prisión la fial retrofeden los Heretics ya con el premio de la estructura y si hablábamos de 4.500 de diferencia hay que sumar bastante más después de las dos ¿El Heraldo va a golpear en inhibidor? no, parece ser que lo va a abandonar no lo veía hay que llegar por si acaso no sabemos que ha ocurrido no ha golpeado porque en Inmino Mapa no ha salido finalmente dañada esa torreta así que de momento sigue como vemos la diferencia en el marcador de oro casi 6.000 a favor del equipo de los Heretics basculando hacia la cenifera del mapa va a ser solo Chico quien se queda arriba puseando para ver si puede sacar aunque sea la primera estructura o dejarla bastante debilitada resetear rápidamente la botlane y también el jungla del equipo de los Heretics vamos a llegar ya al minuto 20 aparece el Baron, Nasor y Champions la partida de momento bastante bien encaminada para el equipo Filo infinito para Flaked un power spike tremendo en un tirador como Aphelios y más en el 3-1-B segundo objeto terminado para Flaked que está a un nivel por encima de Gadget y muy adelantado en cuanto a itemifación aquí a Nasi que empezando el Nasor prácticamente la desesperada le van a pillar hay un trinquete a full mellado le van a pillar con las manos en la basa y Ivo tiene teleport tienen que abandonar la zona aquí los rebeldes puesto que les han visto y no quieres estar en el Nasor cuando llegue Ivo con el TP y cuando Marlon recupere la premura era un intento la desesperada me la has enfermellado porque sale el dragón en 30 era una buena ventana de tempo sabiendo que todo Eretix había basculado a la zona inferior buscando el bufo rojo pero la partida está muy complicada para Rebels a ver cuando haces este tipo de toma de decisiones sabes que no pinta bien la cosa para ti y era simplemente eso como tú me dices decisión desesperada vamos a ver si nos sale si no nos sale el martes Eretix ganó la partida haciendo esto contra Jans iban un poco por detrás y leyeron ahí la ventana de Nasi y la pudieron aprovechar hay que saber jugarlo bien y como tú me dices saber también leer esas ventanas y saber aprovecharlas de momento de nuevo los Eretix tomando el control por razón inferior del mapa pero mucho cuidado porque está Raiden ay 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 se mete hasta la cocina Austin Atos en problemas acaba siendo volatilizado que bien la que hace el Marron lo empotra contra la Parecimo la kill sobre Casante que no duró nada fueron que tenga hasta el destello Ha fallado también la definitiva Nanasic En problemas el equipo de Rebels Que no está pudiendo hacer absolutamente nada En su propia jungla Que prácticamente Champi pertenece a los Heretics Esto va a ser punto de arma para ellos Y esta jugada que acabamos de ver no es casualidad Ni mucho menos semellado No es un acierto aquí de los Heretics Que sabían por dónde iban a rotar los Rebels Sino recordemos que antes de vaquear Se han metido todos en el rojo Y han colocado visión Esos wards han hecho que le llenan perfectamente La ruta de Rebels después de haberlo echado del Nashor O sea, no había nada que pudiera hacer ahí el equipo de Rebels Porque tú has aprovechado tu tempo Poner al Nashor para intentar sorprender Mientras que Heretics ha dejado pushada la oleada inferior Con Evo, que se quedaba ya el último en vaquear Sabiendo que tenía teleport Y antes, mientras te robaban el rojo Te han colocado, los estamos viendo Dos guardianes profundos Más el guardián de control total Aunque tú hayas entrado y has colocado algo de visión por la zona Tenían tanta información los de Heretics Que es que lo veíamos Blurzor estaba cargando el puño Cuando Raven ha entrado al arbusto Sabían que iban a rotar por ahí Y en cuanto han visto a Obstinatus Lo han destrofado Ahora Rebels vuelve a encomendarse al Nashor Donde ya está Evo para impedirlo Rota Marlon Que podría pivotar sobre su top laner Que está cerca de la transformación Se queda la defensa gadget De esa torre de la calle central Que no ha caído todavía Pero no va a durar muchos segundos en pie Puesto que Flaqued ya está presionando la wave Mientras el resto de su equipo Menafa con el Nashor Y su airo pusha a la calle superior Fíjate que antes estaban todos los de Heretics en el bot side Ahora que ya no hay dragón Todos en el top side Eso es, exactamente Para jugar al siguiente monstruo neutral La diferencia que se sigue ampliando Y esto son malas noticias para los rebeldes Que sí que intentaba pushar la top lane Para sacar esa estructura de tier 1 arriba Pero no ha sido posible De nuevo teleporte Rebels Esta vez a la calle central Para pelear el Nashor Se puede decidir aquí la partida No Nashik lo va a intentar robar Vamos a ver si lo puede conseguir 3000 de vida Intuyo que alguien va a salir Puede ser Evo Vamos a ver qué ocurre Llega el Muro de la Tejedora Ha fallado la definitiva Sale todo el mundo Mucho cuidado Quieren pelearlo Rebels se queda adentro Que no se resete Acaba molatilizando a Stinatus La definitiva Rebels es brutal Sobre Bluthorn Quiere llevarse la vida del húngaro Pega mucho Casante Pero está todo el mundo protegiendo Su compañero de equipo Y el húngaro que no va a caer Quien lo va a hacer Va a ser finalmente el polaco Se ha reseteado el Baron Nashor Pero lo quiere volver a intentar Y ahora sí que sí Sin Smite Porque no lo tiene Ananasik Porque ha muerto Al igual que Rebels y Stinatus Va a ser Teamfight Y Baron Nashor Para el equipo de los Eretics No ha sido la fight más limpia del mundo Pero es suficiente Se ha acabado con tres jugadores Del equipo rival Y fíjate que su airo Aún tiene definitiva Esa falange imperial Se la estaba guardando Para en caso de que no hubiera pelea En caso de que su equipo No decidieron iniciar La idea de su airo es Salgo yo del pit Gasto la falange imperial Sobre Ananasik Y que no pueda entrar a robarlo Al final Se han visto tan superiores Que Blurzone ha iniciado Ha saltado también el muro La vi Dejaban el Nashor Se olvidaban de él Y iban a por los integrantes De Rebels Ganan la pelea A los Eretics Y se llevan El bufo de energía de Cacaolat 9000 de diferencia Y Rebels Que está ya buscando Este tipo de cazadas Este tipo de trampas Pero es que Eretics tiene visión Hay un guarda ahí Y van a ir por medio Directamente al Nashor Sabiendo que en la jungla No se les ha perdido nada Y que no quieren arriesgarse A meterse en este tipo de zonas Donde los pueden cazar Sí, finalmente es como Vaya, están todos puseando medio Así que no podemos hacer nada Sacaban la torreta en medio Y quieren sacarla de tierdos Veremos a ver si lo pueden conseguir También a Felios pegando Gracias a la torreta Va a ser doble torreta En la calle central Y posiblemente otra en la top lane Porque sigue puseando vivo La zona superior A pesar de que parece ser Que Chico ha podido defender Bastante bien con esta talilla En problemas Rebels Que ahora sí que sí Champi está contra las cuerdas Va a que incluso Chico Que va a recuperar el TP Pero quiere marcharse de la zona Mientras Ivo aquí se entretiene Con el minion que quedaba En la wave Queda todavía mucho tiempo De Nashor Va a que a Ivo sin TP Así que me da la sensación Ah, no, no, se va a quedar Digo, me da la sensación De que no van a seguir puseando Pero deberían Porque está V con la oleada De la calle central Así que tienen muchísimo espacio Se agrupan los deretics En la zona superior Buscaba Chico Con la trampa un Ivo Que salta y se pone a buen resguardo Mientras Ananasi Busca un flanco Para iniciar con la prisión glafial Le coloca un guardián Marlon En la cara Ojo con Blurzor Que está dando la vuelta Ya para buscar la team 5 Mientras la torre de tier 2 Del carril superior Está francamente debilitada Limpiado a Chico El minion cañón A costa de una buena parte De su barra de vida Ya que Flaked intercambiaba Tanque a Ivo Sabiendo que los de Rebels Habían marchado al no haber oleada Y se llevan otra torre de tier 2 Más Aún les queda un minuto de Nashor Ya han abierto absolutamente todo Seis torretas para ellos Quedan las de inhibidor 11.500 Yo creo diferencia En el marcador A favor de los heretics La partida Que está siendo bastante parecida Quizás al Movistar Raiders Contra Bisons Pero con una compo de late Es lo curioso Porque Movistar Raiders Iba con una compo Que era de ir al cuello Heretics Es que no tiene prisa No, la verdad es que Bueno, prisa tienen Porque quieren acabar Sí, no Pero como tú bien dices Se entiende que es una partida En la que incluso Con el paso de los minutos Sigue favoreciéndole Precisamente a su composición Con esta felión Es tremendo Como lo está jugando Heretics Y el estado de forma En el que está este equipo De los más peligrosos de la liga El que mayor racha de victorias tiene Movistar Raiders Ha despertado un poco Pero ya se ha apaciguado De nuevo 0-2 esta semana Fanatic Tien que eso también Parece estar peleando Semana pleitórica del Barça Sinceramente Es una semana muy buena Para el club de la Ugrana Pero no sé yo Si alguno de ellos Será capaz de pelearle A los Heretics Al menos en el futuro próximo Ya muchos de los play-offs En los mejores de cinco Puede pasar absolutamente cualquier cosa Pero Heretics en este partido Se postula como serio candidato A ser campeón de fase regular Es cierto, Champi Lo que tú has dicho Que es un equipo Que empezó flojo Incluso mecánicamente Se le veían Un poco excitados Lo digo que vienen de vacaciones Y que no han practicado mucho el LoL Pero bueno Por algo han demostrado Que son los vigentes campeones Y como tú me dices Yo creo que ya se ha notado Que están de nuevo Llegando a su pico No solo de Superliga Sino también de European Masters Y el roster es prácticamente El mismo de la temporada pasada Incluso la incorporación de Flakez No quiero decir que sea Directamente un upgrade Pero es un tío que viene de la LEC Y de ganarla en primavera Entonces el equipo Era máximo favorito a ganar Pero es verdad que Están jugando a un nivel Impresionante Y los otros equipos Van a tener que esforzarse mucho Para pelear contra Heretics Vamos a ver Si pueden terminar aquí la partida Parece complicado Porque Suiro se mantiene En la top lane Tiene teleport Es cierto Pero mientras tanto Han sacado la torreta De inhibidor en la calle central El inhibidor no la han podido sacar Parece ser que lo defendía Tanto Raven como Gadget Mientras tanto Vamos a ver Qué quiere hacer ahora El equipo de los Heretics Porque se les ha expirado El buffo de Baron A Suiro Sigue pusiando arriba Y es que se van a hacer El alma Porque directamente El dragón es gratuito Así que va a ser Lo que se vaya a quedar El equipo de los Heretics Y vos de nuevo Tanqueándose la torreta Le da absolutamente igual Con este meganar Ahora que se convertía Alma para los Heretics Shampi La partida que pinta Bastante bien Para el equipo de Gibus Y no sé si han bajado Los brazos Pero Rebels Me da la sensación De que ellos saben Que ya la partida Es casi misión imposible Sí, la partida Está muy cuesta arriba Para Rebels Harían falta Varios milagros Para remontar este encuentro Y más cuando Flak Le ha llegado El tercero No sé yo si esperan El tercero de Suairo Porque sinceramente No lo necesitan Es que quieren aquí Robar el campamento azul A Chico Pero lo que van a buscar Es iniciar sobre él Llega el ultimate Medevi también es loca Por parte de Marlon Se incorpora a Suairo Con el pajarraco polaco Y van a intentar acabar con Chico Que flashea Para intentar escapar Es buena la trampa Destello de Suairo Y se lleva la kill Con los soldados A pesar de que Gadget Metía unas buenas cadenas De corrupción Planta también la torreta Suairo Y es que a Chico Ese campamento azul Le ha costado la vida Y veremos como defienden Los rebeldes Sin talilla la base A juego con Raven Encuentra un buen flanco Va a buscar a Flak Que de este tirado De bien Turacanado También de Destello Porque Raven puede pegar bastante Se come la prisión La fiel Voy a limpiar la parte del tetón Entra Marlon con la premura De nuevo El combo con Ivo Es demencial En Etis Que van a cerrar la partida Con solo obstinatos Intentando acabar Pero aplastan Ese cerebro verde Contra el suelo Y se llevan una kill más Es un ace Donde podrían acabar Pero es que no hay Ni oleada a Mellado Se va Ivo A tanquearse Las torres de Nexo Suairo y Marlon Quieren acabar Por la calle superior Mientras Flak Y Blurzor Empujan la oleada Va a salir Chico En 5 segundos Y cuidado con Ivo Que ha perdido mucha vida Pero parece que estamos Ante el final de la partida Mellado Esto que va a ser La victoria para Eretix Que se van a quedar Como líderes En solitario De la Superliga El campeón Del año pasado Que quiere volver A estar en lo más alto Y lo está demostrando Tras estas primeras 11 jornadas Va a ser victoria Frente al co-líder Frente a Rebels Frente a la sorpresa De la Superliga Victoria 5 estrellas De nuevo Para el equipo Academia del EC El equipo Que todo el mundo Se esperaba Que iban a poder ganar La Superliga Veremos si lo consiguen hacer Pero de momento Champi Coge en buen camino Se quedan Como digo Líderes en solitario Están en un estado De forma tremendo Estos 5 chavales Los Eretix Que se llevan esa victoria Podéis elegir el MVP Aunque parece que la decisión Va a estar bastante clara Al menos por parte del público Así que chicos Breve pausa Y enseguida volvemos con el post ¡Suscríbete al canal! 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 camino para poder ser primero. Porque efectivamente con ese récord directo el empate les beneficiaría a los Eretis, que yo creo que ya han puesto el modo apisonadora. Da igual lo que piquen, porque estábamos hablando incluso fuera de micrófono, es el Rakan un poco raro, ¿no? Contra una talilla que te va a cortar los Dazs, contra un Heimerdinger que se beneficia también de que vengan hacia ti, pero si juegan así da igual la teoría. Los últimos tres picks a mí me parecían un poco extraños, ¿no? Por el tema de que el Heimerdinger contra tanto rango normalmente suele sufrir bastante y luego además con el counterpick de Super, han optado por el Rakan que también nos hemos quedado un poco en plan de, bueno, veremos qué tal funciona, pero la cosa es que en general les ha ido bastante bien a los Eretis porque ha sido otra vez más una muestra de dominancia y esta vez lo estás haciendo contra el octavo, contra el noveno o contra el séptimo de la competición lo estás haciendo contra el que está empatado contigo hasta ahora que has ganado esta partida en el marcador, con lo cual, como estábamos hablando antes, ¿no? Es una victoria de diferencia que en realidad son dos porque tienes el 2 a 0 que dan, si no me falla la memoria, seis partidos? Siete. Siete partidos tendrías que perder dos y que los ganes Rebels más. Es una cosa bastante difícil de que llegue a pasar viendo si mantienen el ritmo, claro. Y encima, con esta victoria ya la novena prácticamente se asegura, ¿no? Eretis, como mínimo, esa plaza de playoff sería muy extraño. No puede pasar, ¿no? Al final que con un 9-9 y en desempates te quedes fuera, pero viendo cómo está Eretis tendrían que perder muchos papeles del tirón. Y eso a Eretis, de hecho, le pasó, le haya pasado en primavera, ¿no? Casi lo tenía. Diría que el último partido de la fase regular para Eretis va a ser el de Moisés. Están Reiders, ¿no? Que es contra el que cerraron la primera vuelta. Si Reiders también mantiene el nivel de hoy, eso va a ser un partidazo para terminar la última jornada. Espectacular. Pero también es verdad que puede ser un partido que implique mucho más para Reiders de lo que haga para Eretis. Porque si Eretis mantiene así, al ser el último partido, es muy posible que si hay una partida de diferencia o incluso dos partidas de diferencia entre Eretis y todos los demás, no signifique nada para ellos, mientras que Reiders sí que se pueda estar jugando esa segunda posición que llegas a los mejores en una posición mucho más ventajosa por cómo es el bracket o incluso tercero para poder escoger rival o cuarto, quinto, sexto, que no creo que estén por la sexta posición. Pero la temporada es muy larga, no queda tanto, pero sí que entran parches que pequeños, pequeños no son los parches que tienen que entrar. Es una locura lo de este split de primavera con el tema de los parches, en verdad. O sea, estamos teniendo pergaminos bien largos. Bueno, y el punto cuatro, que se supone que será el que yo calculo o para cerrar o para play-offs, más play-offs casi, sí. Es aún más grande que el punto tres, que ya era grande. Ya era bastante buen parche. Vamos a ver, chicos, cuál ha sido la mejor jugada de Omen Intel y el corte inglés de este encuentro en el que los cerejes han pasado por encima de Rebels. Fernando, si Eretis mantiene este nivel, ¿qué equipo les puede plantar cara? Poca contestación, por lo que parece, ¿no? Quizás eso, Movistar, Raiders, Rebels, quizás con un poquito diferente. Pero es que aquí buscaban ellos la cazada y han salido por patas. Porque obviamente ya Flaket pegaba bastante. Un Flaket que, por cierto, ha tenido incluso labores de iniciación pasando hacia adelante con la Vigila Lunar combinada con el Gravitum. Y Swairo llevan unas ultis de Azir últimamente bastante frescas. La del otro día cuatro personas estuvo también muy bien. Fue preciosa la del otro día. Creo que fue contra Giants. Pero esto es una pena también, en parte, porque vemos que Rebels quería buscar algo más. O sea, la jugada era muy bonita. El triple combo con la ulti de Aphelios, pero Aphelios, esto es relativamente temprano en la partida, no se ve en el timer. Todavía no tenía el segundo objeto terminado. Hace mucho daño, deja alguien reventado. Creo que lo matan. Pero los otros dos se van muy tocados y es Rebels el que quiere buscar más. Y luego es lo que castiga al equipo de Eretis. Con lo cual aquí ha habido un poquito de nerviosismo por el lado de los Rebels. Puede que les haya pasado factura, pero al final es Aphelios que se ha cobrado varias bajas. Y para hablar precisamente con el piloto de ese Aphelios tenemos a Mejado y Alistón de sede de entrevistas. Todo tuyo. Muchas gracias, Noa. Nada, que estaré con Víctor Irola. Posiblemente, de hecho, MVP, la gente... ¿Qué tal, Flak? ¿Me escuchas todo bien? Sí, te escucho todo bien, todo bien mellado. Todo muy bien por aquí. Bueno, te iba justo a preguntar eso, ¿no? ¿Qué tal séptima victoria consecutiva? Habéis vuelto otra vez a las andadas, ¿no? Sí, a ver, yo creo que... Necesitamos un tiempo, sobre todo esta off-season. Sí que hemos tenido como un parón. Perdón, no ha sido un parón, ha sido como más tiempo de descanso porque los Jimbrus venían de jugar la Iberian Cup, llegaron a finales, estaban quemadísimos, así que decidimos empezar a skirmar mucho más tarde, cosa que ya sabía yo porque es normal, si te sacan dos semanas de ventaja en el entreno, pues es normal que puedas, yo que sé, perder algún partido o lo que sea, pero creo que estamos jugando a buen nivel, creo que aún nos faltan algunas cosas por mejorar y perfeccionar, pero en lo general estamos jugando bastante bien y bastante sólido. Desde luego, ¿no? De hecho, habéis conseguido sacar la victoria, incluso también, si no me equivoco, tenéis el duelo directo ganado frente a Rebels, que ha hecho sudar a muchos equipos y de hecho, estaba co-líderes con vosotros. Ha sido una partida realmente sencilla para el equipo de los Heretics. ¿Crees realmente que hay mucha diferencia a día de hoy entre vosotros y el resto de equipos de la supervivencia? No lo creo, no creo que haya un gap como para decir vamos a ganar todo, sí que creo que estamos jugando muy bien, pero sí que cometemos errores que si algún equipo de tabla alta en su buen día nos pueden castigar y nos pueden hacer mucho daño, así que creo que obviamente vamos muy fuertes, pero de verdad, aún nos falta bastante por mejorar. La semana que viene os he estado contra el Barça, ¿no? Que es uno de los únicos dos equipos junto a Allianz que os ha podido rascar alguna victoria. No sé si recuerdas un poco cómo fue el partido de la ida, pero ¿crees que el Barça viendo en cuanto a sensaciones? Porque sí que es cierto que viene de una semana dos a cero, ganó a Bison precisamente que estaba empatado contra ellos. ¿Crees que os puede quizás apretar un poquito más que Rebels? A ver, creo que contra el Barça en la ida tuvimos un trap bastante malo, no nos favorecía nada y no tengo como mucho miedo del Barça porque basándome como en las últimas partidas son partidas muy caóticas, es como un Bison, son partidas muy caóticas en las que hay mucha teamfight y mucha amarranada en todo el early y medium, así que yo creo que si jugamos nuestro juego, jugamos nuestros sistemas, nuestros objetivos, vamos a ganarles, yo creo. Del tema del nuevo parche, que intuyo ya que lo has podido probar un poquito, no sé qué te parece, te gustó un poco más, te gustó un poco menos, que también incluso cómo le viene a Marlon porque sí que es cierto que ha habido bastantes cambios también a los supports. Creo que a Marlon no es como que le beneficie, pero tampoco le perjudique, creo que es un jugador muy versátil, puede jugar tanto todos los range support como los melees, así que no estoy nada preocupado, lo que sí me preocupa un poco es que un Nautilus me one-shotee otra vez desde level 1, cosa que Riot pues no me está haciendo muy feliz, pero han buffado los AD carries, así que no me puedo quejar. Bueno, si te parece bien Flaket, vamos a ver el MVP que me suena que a quien le ha tocado te suena, no sé si por algo o por otro a lo mejor se parece un poco a ti, ahí está, te ha tocado el MVP otra vez Flaket, sorpresa. A ver, yo creo que esta partida, a ver, esta partida, a ver, no he jugado mal, a Swiredo se ha smurfado un poco, pero esta partida he hecho cosas para merecérmelo, al menos, esta partida he hecho algo. Esta yo creo que sí que es merecida tuya, ha sido una partida brutal con el Afelios, así que nada, enhorabuena Flaket, desde luego, estáis rompiendo la Superliga y bueno, pues nada, seguir sumando victorias, muchas gracias por pasarte, tío. Muchas gracias a vosotros, me ha dado, te quiero mucho, está guapísimo. Yo también, tú más, tú más, bien, tú más, guapo. Chao, adiós, adiós, adiós. Os dejo aquí con las palabras de Flaket, no con que me haya dicho guapo, sino con toda la entrevista. Nada, me ha dado, vete con autoestima bien alta, esto siempre pasa, cuando entrevistas a Flaket, por favor, ponedle a Víctor un par de seguratas, no vaya a ser que se le acerque el midlaner después de que le hayan vuelto a dar un MVP, aunque decía Flaket, Fernando, que está bien, ya ha jugado bien. Yo creo que ha jugado bastante bien, pero efectivamente también he intentado comprar un poquito incluso a los casters, con eso se piroposa me ha dado que oye, es que así, así, así sí, no, pero lo hace con su esplendor, con esa papura que lleva siempre. Está bien, al final, bueno, lo que dicen sobre todo es que tienen mucho todavía que mejorar y viendo el nivel de la competición y cómo están ellos, miedo me daría. El otro día se quejaba Suiro de lo de los MVP, se llevó dos, ahora está iniciando la campaña Marlon, estaba preguntando en redes sociales qué hay que hacer el ALVP para llevarse un MVP como support. Bueno, Marlon, primero que no pongan a Flaket en la votación. El de antes se lo ha llevado Sayator, se lo podría haber llevado de pies, no ha pasado. Tengo que decir que al menos se ha llevado un 25% de los votos según estaba mirando. Mucho es. Está bastante, bastante bien, no es un mal porcentaje. Vamos a repasar cómo se ha quedado la jornada después de este último partido que deja a Eretics como líder en solitario. Vemos esa victoria de Ukan, victoria de Fnatic, victoria de Movistar Riders, victoria del Barça y victoria de los Eretics. Victoria de los que jugaban de visitante, que no se inicia que hayan jugado desde el lado rojo. No, exactamente. Lo cual es gracioso porque en teoría técnicamente han escogido todos los de la izquierda. Fernando, vamos. Facilito el pleno, Facilito. Muy facilito. Tiembla bebé, ya hemos recordado uno. A mediados. Equipo pleno. Let's fucking go. Ya está. Literal. Bueno, Terra, algo que decir. Feliz jueves. Para el que... Vengo corriendo a desearte feliz jueves. Feliz jueves para el que lo tenga. Es que a mí me da igual, o sea, yo estoy intentando en los 50-50 a tener suerte. Soy un jodido desgraciado y todos salen mal. Ya ya está trogueado con tres dragones de ventaja en un alma infernal. Cosas que pasan, pero luego vendrá Wall celebrando que va a empatar conmigo. O sea, que aquí ya cada uno... Wall que es el meme de la medalla de bronce, que se ha descorchado en champán ahí. Pero es que esto es digno de revisionismo. O sea, hace un mes que era la primera jornada en el plan de voy a ganar aquí y en la leg. Y ahora está celebrando que empata conmigo. Si llegaba a último, se retiraba. Sí, bueno, recogí el cable de puertas para adentro. Recordad que vosotros sabéis ir haciendo ya las predicciones para la próxima jornada en modpredicciones.wbp.global que si tenías la fortuna con Fernando y yo de hacer zoom. Al saber le llaman suerte. Tengo que decir una cosa, ¿eh? Ya, ya, es verdad. A ver, es por ser humilde. Suena fácil. Aquí Fernando dice sí, soy muy listo, no sé qué tal. En la anterior jornada aceptaron dos personas y ganan tres. Es complicado. Es difícil de hacer zoom pleno, chicos, pero bueno. Sí, sí, es que parece a Fernando y a mí, pues oye, ya está, os podéis llevar unos premios magníficos. Nosotros no nos llevamos nada. Nos llevamos que se meta con nosotros, Cerrak. ¿Yo? ¿Por qué? No me he olvidado con vosotros. O Wall, según el día. Según el día, no. Sí, a vosotros nos he dicho. Vamos a ver cómo se ha quedado la tabla después de los resultados. Ahí están Heretics con nueve victorias, prácticamente ya asegurándonos los play-offs salvo carambola catastrófica en la clasificación. Rebel siguiendo muy de cerca con ocho, pero con el duelo directo perdido. Bisons después de la derrota de hoy se queda con siete. Se van a 0-2 dura para los bisontes. El Barça es que escala, ¿eh? Y están ahí en el triple empate con los bisontes y como vistas Riders Fanatic. Tien que eso cierra ahora mismo el corte de play-offs en seis victorias y los que están en el top cuatro por la cola, mucho cuidado porque se están quedando descolgados a dos victorias de diferencia de esa última plaza de play-offs. Ocampo Kiers empatado con Giants y Network Hoy que está penúltimo y Guasones que hoy parecía que sí, pero no. El casi no vale de nada. No vale de absolutamente nada. ¿Será la próxima jornada? Contra el Barça complicado, ¿eh? No, el Barça va con el momentum, yo creo que no va a ser el caso, pero también es verdad que seguramente el papel de favoritos no lo vayan a tener lo que queda la temporada. Ya. Hay que ser un poco duro, pero es la realidad. Mirando la tabla, el partido más asequible para ellos sería el Defini and Work Hoy a la vuelta y no recuerdo exactamente cuánto era, como a mitad, ¿no? Es creo el jueves de la semana que viene. A veremos. Aproximadamente. Ahí lo tenemos, estos son los partidos de la jornada número 12 de Superliga. Nos quedan siete días de fase regular todavía por delante. Guasones-Barça, Giants-Riders, los Eretics contra Ucan Tokiers, Koi contra Bisons y Rebels contra Fanatic Team, que eso también un partido muy importante sobre todo para los de la academia de Fanatic que podrían, bueno, seguir con la buena racha. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es contactar con Álvaro, con nuestros compañeros en la redacción de Marga, que seguro que tiene una portada calentita, calentita para nosotros resumiendo lo que pasaba, ¿no? En lo que ha pasado en esta jornada número 11 de Superliga. Álvaro, quiero verla ya. ¿Quieres verla ya? Pues yo la tengo aquí impresa, pero seguro que nos apincha mejor desde cámara. Aquí está la portadita con Flaket, MVP como portada de lo que decimos. Vaya, el partido destacado obviamente era el de Eretics contra Rebels y decidimos pues ensalzar un poquito la figura del tirador que creo que asuma su séptima partida sin morir además, sino que llevamos de split. Y nada, el resto de la portada pues va dedicada un poquito al resto de partidos, ¿no? El carry crew de Movistar Raiders y Giants, que el Movistar Raiders pues bueno, volvió a ganar después de esas dos derrotas consecutivas y Giants pues que se complica un poquito la vida, ¿no? con esa derrota y que tiene que ganar prácticamente todos los partidos que restan para seguir con esas opciones en playoff. Bajamos un poquito esta Ukan, por supuesto, que ha vuelto a ganar otra vez, segunda victoria consecutiva para los de Ukan que empieza en esta segunda vuelta 2-0, al igual que lo hicieron en la primera, destacado por supuesto Rafita con ese Tix que fue el mejor del equipo y ahí debajo pues Guasones que suman 11 derrotas seguidas y que aún no conocen la victoria, ¿no? Si nos vamos a la esquina superior derecha pues está Koi que está prácticamente fuera, ¿no? O sea, no tiene margen de error, lo decía Saba en la entrevista, tienen media bala, le preguntaba Catarsis por una pero él decía que les queda media, están obligados a ganar todos los partidos si quieren seguir en playoff y nada, esto es un poquito la portada a modo de resumen, espero que os haya gustado y nada, un abrazo chicos. Bueno Álvaro, muchas gracias por esa pedazo de portada, resumen magnífico de la jornada, te tendremos también en la jornada número 12 ya, te iba a decir número 13 pero bueno, número 12 que es la siguiente y ahí lo teníamos, portada, Fla que elimina a la amenaza rebelde un buen resumen, sobre todo con ese detalle de las declaraciones que dejaba Saba en la entrevista con Catarsis, Fernando. Al final es lo que decían, en el subtítulo por así decirlo que están prácticamente fuera, tienen que ganar absolutamente todo si quieren estar media bala, mira que el run más mira que el que run ni una bala dijo, o sea le ha dicho Catarsis, nos queda una bala y él dice no, yo diría que nos queda media porque ahora mismo quedan siete jornadas, tienen tres victorias, técnicamente si ganas todo con diez vas a estar dentro sí o sí, pero no es realista creo al lado de tener un 100% de buen ratio, especialmente en Superliga en todo lo que queda, con lo cual de forma realista puedes aspirar a ocho que serían cinco victorias de siete o a nueve si quieres tener opciones reales porque recordemos que con ocho dependes del fenómeno directo. Exactamente. Y no tienen la misma muchos favoritos. Contra rivales directos. Nosotros ahora para la alegría de nuestros subs vamos a dar el ganador, el que se ha llevado este portátil que estábamos sorteando en el día de hoy, Gamer Certe que se lleva el Homen 16 atento por favor a los mds de Twitch que te van a escribir a los susurros a los susurros al Whisper que si no llegará Fernando y te rogará el portátil. Y con mucho gusto además. Pero ahí lo tenemos el ganador ya sabéis chicos que estamos sorteando un montón de cosas en las jornadas de Superliga lo único que tenéis que hacer que es suscribiros al canal y podréis participar en un montón de sorteos y además a lo largo de todo el mes dejáis aquí el Prime el sublo que vosotros queráis y oye a lo mejor algo se cae nosotros que vamos a ir cerrando la jornada de hoy agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible cada jornada de Superliga Omen, Intel, El Corte Inglés Dominos, Mau, Zaragoza y Euro Europa que nos traen toda la magia de Superliga a vosotros por ser tan guapos y estar con nosotros viviendo todos los partidos y poco más que nos queda decir nos vamos nos vamos nos veremos mañana con Superliga segundo al Corte Inglés pasado con Alec luego más Alec luego Superliga luego Segunda luego Superliga luego Alec es el ciclo es el fin nos vemos mañana chicos en Segunda Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!